Más que un guerrero dragón. Capítulo 11. Guardián de Ming City. Punto de vista de Tailoon. Los osos eran residentes permanentes de la ciudad de Mielin debido al fácil acceso que tenía el lugar a su comida favorita, que era la miel. Los osos siempre habían sido uno de los animales más fuertes, bendecidos con una ferocidad y fuerza incomparables desde su nacimiento. Incluso sin Kung Fu, eran formidables. Pero el clan Grixli en particular era conocido por ser grandes maestros del Kung Fu. Poseen el Kung Fu estilo berserker que se ha transmitido de generación en generación. Hasta el día de hoy, permanecieron como protectores de la ciudad de Mielin. Así como el Consejo de Kung Fu protege la ciudad de Gongumen. Es bueno volver a verte finalmente, Tailoon. Me dijo el oso vestido con una armadura pesada, mientras levantaba una ceja. Revisé mis recuerdos y traté de recordar mi última visita a la ciudad de Mielin. Fue cuando viajé por toda China para derrotar a diferentes maestros de Kung Fu y aprender sus técnicas. Miré bien el rostro del oso y apareció en mi mente el rostro de otro poderoso guerrero oso. Pero eso no puede ser correcto. Lissou debería ser mayor y tenía cicatrices en la cara. Aunque me resultaba familiar, el guerrero frente a mí era demasiado joven. No. Ese era mi padre. Él dijo. Eso tenía sentido. Intenté recordar si Lissou, el líder del clan Grizzly, tenía algún hijo y, de hecho, recordé a su hijo animándolo cuando tuvimos nuestro duelo. También recordé el horror en el rostro de su hijo cuando lo golpeé. Mi nombre es Wubao. Soy el actual jefe del clan, sucesor de mi padre, el maestro Lissou. Él dijo. Seré honesto, he esperado mucho tiempo para finalmente conocerte y vengarme en nombre de mi padre. ¿Qué? ¿Venganza? ¿Qué hice esta vez? Recuerdo que todavía estaba en mi fase de chico bueno cuando conocí al guerrero conocido por su fuerza imparable, Lissou de la ciudad de Mielin. Entonces, ¿qué podría haber hecho yo para que su hijo buscara venganza contra mí? Wubao respondió a mi pregunta. Mi padre nunca volvió a ser el mismo después de su derrota contra ti. Perdió el respeto que tenía y todos en la ciudad lo ridiculizaron por perder contra un joven maestro. Los otros maestros también lo criticaban y mi padre no podía vivir con esa vergüenza. Así que se quitó la vida cuando yo tenía 11 años. Terminó su historia y me miró fijamente. Le di una expresión inexpresiva. ¿Cómo fue eso siquiera mi culpa? Parece más bien que el ego de tu padre era demasiado frágil como para quitarse la vida después de una sola pérdida. Le dije a él. Quizás. Pero los osos son conocidos por su inmenso orgullo. Y tú rompiste ese orgullo cuando usaste tus ataques nerviosos y lo hiciste perder de la manera más humillante posible. Él dijo. Vale, eso me recordó un poco. Puede que me haya jactado o no de haber vencido a la poderosa e imparable fuerza Lissou con un solo dedo. Lo cual era realmente la única forma de vencerlo ya que su piel y sus músculos eran demasiado gruesos para dañarlos. Un ataque de nervios era la única forma de vencerlo de verdad y fue durante esta pelea que también perfeccioné los ataques de nervios. Además, puede que haya jugado o no con él y haya golpeado sus nervios faciales para avergonzarlo frente a toda su ciudad. ¿Sabías que si golpeas los nervios de la pelvis, puedes hacer que tus enemigos se orinen? También fue un descubrimiento interesante que hice durante la pelea. Aunque esto fue accidental. HMM, pensándolo bien, puedo ser responsable de la muerte. Vale, tal vez no un poquito. Simplemente, soy la mitad de la razón. Sí, hagamos eso. He guardado rencor y odio hacia ti durante mucho tiempo. Dijo y se acercó a mí. Buen juego de palabras. Así que para reclamar el honor de mi padre, quiero desafiarte a una lucha a muerte. Dijo, su poderosa estatura se elevaba sobre mí. Era incluso más grande que su padre. ¿Hasta la muerte? Pregunté sorprendido. Sí, hasta la muerte. Sólo tu vida podría reclamar el honor de mi padre. Una vida por una vida. Dijo y se inclinó un poco. Y si lucho para quitar una vida, estoy preparado para que me suceda el mismo destino. Dijo y terminó. ¿Qué oso tan respetuoso y honorable resultó ser? Me sorprendí y no pude evitar devolverle el mismo gesto. Al menos tu padre te crió bien. Acepto tu desafío. Dije y al momento siguiente, me agaché bajo el poderoso movimiento de su martillo. Bien. Ahora luchemos. Declaró y finalmente soltó toda su ira y el odio que tenía hacia mí. Se mantuvo firme y dejó escapar un rugido ensordecedor que creó una onda de choque tan fuerte que logró ponerme la piel de punta. ¡Ruor! Se abalanzó sobre mí y los cimientos del restaurante temblaron bajo su peso. Era extremadamente lento, pero eso también le permitió cambiar de dirección instantáneamente cuando me alejé de él. En mi opinión, sentí como si una montaña me persiguiera. Mi instinto me habló de la fuerza inimaginable que contenía su cuerpo. Se abalanzó sobre mí, fue lento pero imparable. Finalmente, mi espalda golpeó una mesa y me detuve. Wu Bao bajó su martillo y apenas me incliné hacia un lado para esquivarlo. El martillo golpeó el suelo y se quebró como cristal bajo su poder. Su arma estaba plantada en el suelo, así que me tomé ese tiempo para patearle la mano, haciéndolo soltar su aire. Luego, con movimientos a la velocidad del rayo, utilicé la misma técnica que usé para derrotar a su padre. Mi dedo encontró el objetivo correcto en una aterradora demostración de precisión. Pero en lugar de carne, mi dedo y mi garra golpearon una armadura. ¡Oh! No bromeaba cuando dijo que se había estado preparando toda su vida para pelear conmigo. Cuando lo miré, su armadura protegía casi todos los puntos nerviosos de su cuerpo. ¡Raur! Él rugió y me agitó el brazo. Estábamos demasiado cerca así que no tuve tiempo de alejarme. Levanté los brazos para bloquear y sentí que mis huesos crujían bajo su fuerza devastadora. Mi cuerpo salió volando debido a la fuerza de su movimiento. Mi cuerpo chocó contra la pared del restaurante y la atravesó fácilmente. Me enviaron volando fuera de la calle cuando di una voltereta en el aire y aterricé en el camino adobquinado. Seguí deslizándome hacia atrás hasta soltar mis garras y con chispas amarillas provocadas por el roce de la piedra y mi garra, me detuve. Lento pero seguro me levanté en toda mi altura. Me rompí los huesos y una sonrisa se formó lentamente en mi cara. Un unido profundo salió instintivamente de mi garganta mientras miraba hacia el restaurante. Wu Bao destruyó la pared del restaurante cuando sus ojos se encontraron con los míos. Luego, dio un paso hacia mí. Al principio, fue lento, pero pronto ganó impulso y estaba cargando hacia mí nuevamente con un waramer y un hacha de guerra en la mano. ¡Ruor! Dejó escapar un rugido estremecedor. Mientras miraba la fuerza imparable que cargaba contra mí, no sentí miedo. Hubo una sensación de excitación cuando mi sangre comenzó a hervir. ¡Oh, cómo extrañaba este sentimiento! Hasta ahora, mis oponentes han sido en gran número débiles. Ni siquiera llegué a tener una pelea real. Ahora, aquí estaba el oponente perfecto. Wu Bao, que había superado con creces a su padre en ingenio y fuerza. Finalmente, un desafío decente. El mundo finalmente volverá a presenciar mi Kung Fu después de 20 años. Flexioné mis músculos y el suelo crujió mientras disparaba hacia mi oponente como una bala de cañón. Usó su gran peso para ganar impulso. El suelo temblaba con cada paso que daba. Por otro lado, usé mi velocidad para reunir energía cinética mientras atacaba hacia él. Mi velocidad sólo aumentó cuanto más distancia cubrí. Sería como un choque entre un camión y un auto de carreras. Nos encontramos en el medio, recorriendo la misma distancia desde que él empezó primero. Me agaché bajo el movimiento horizontal de su hacha. Tenía tanto poder que dividió en dos la casa de al lado. Me agaché y giré mientras concentraba toda la fuerza detrás de mi velocidad en uno de mis pies. Le di una patada justo en el abdomen. Hubo una ruptura en el aire cuando nuestra colisión envió una onda de choque que destruyó todas las lámparas que colgaban sobre nuestra cabeza. El suelo lloró bajo nuestro peso y se derrumbó. Pero incluso con todo ese poder, mi oponente no dio un solo paso atrás. Dejé escapar una sonrisa llena de incredulidad. ¡Ruor! Dejó escapar un rugido y lanzó su baramer hacia mí. Atrapé su martillo con mis dos manos y aunque lo detuve, su golpe fue tan pesado que enterró mis pies en el suelo. Mis ojos brillaron amarillos y serios mientras dejaba escapar un rugido. Aparté el martillo y lo pisé para plantarlo en el suelo. Luego, con un salto, le di un puñetazo justo en la mandíbula. Tal vez estaba equivocado. Quizás he perdido algo de fuerza durante mi encarcelamiento. Porque era imposible que alguien mirara hacia abajo mientras yo le golpeaba la mandíbula. Resistió mi golpe y me miró, sus ojos estaban rojos y furiosos. Joder, las nuevas generaciones dan miedo. Los osos en general dan miedo. ¿Qué estás mirando? Dije y agarré su cara antes de aplastarla con mi rodilla. Intentó agarrarme pero me di la vuelta y aterricé detrás de él. Le golpeé justo detrás de la rodilla, lo que hizo que se arrodillara sobre una pierna. Cuando su altura finalmente bajó y pude golpear perfectamente su cabeza, giré para reunir fuerza y lanzar un gancho justo al costado de su cara. Es impresionante que pueda hacer caso omiso de mis ataques. ¿Pero qué hará con cien de ellos? Explicación importante del autor. Han ocurrido muchas críticas y malentendidos con el personaje de Tai Lung, así que aclaremoslos. Lo primero que debes tomar en cuenta es que el mundo tuvo su sede en la antigua China y está literalmente ocupado por animales inteligentes. Eso significa que lo que este mundo considera malo y lo que el mundo moderno considera malo es muy diferente. Su moraleja es diferente. Por ejemplo, que un guerrero mate a otro guerrero no se considera malvado. Cuando una persona elige dedicarse al Kung Fu o convertirse en guerrero, renuncia a su vida y acepta la posibilidad de morir. Como se muestra en este capítulo, si estoy dispuesto a matar, entonces estoy dispuesto a morir. Por lo tanto, matar guerreros no se considera tan malo como lo sería matar a un civil. Maestro Rino, asesino de 10.000 serpientes. Cinco furiosos, famosos por matar a un ejército cuando los superaban en número entre mil. La gente aquí usa estos títulos obtenidos al matar enemigos como una insignia de honor. Pero imagínense si fuera hoy, un soldado ruso alardeando de haber matado a 100 soldados ucranianos o viceversa. La reacción será muy diferente. Morales tan diferentes como puedes ver. E incluso especies completamente diferentes. Así que intenta ver las cosas desde la perspectiva de la historia y no desde la tuya. Y Tailun no había matado a ningún civil hasta el momento. Este mundo está regido por la fuerza y el Kung Fu. Es la ley de la jungla donde todos admiran a los maestros de Kung Fu. Así que Tailun está muy orgulloso de estar en la cima. En este momento, nadie puede derrotarlo uno a uno. Así que, naturalmente, tiene un ego muy grande, y con razón. Por eso reaccionó así ante el restaurante que le negó la entrada. Él simplemente quería comer, y que le faltaran el respeto cuando tiene dinero y vino en paz debido a su reputación injustificada, en su opinión, eso lo enojó y frustró. Tailun no es una buena persona, ni tampoco una mala persona. Pero hay oscuridad en él, como dijo Owais. Si tengo que decirlo, es un tipo malo que intenta ser bueno. Es por eso que intenta justificar sus acciones y afirma que no es un villano incluso cuando actúa como tal. Parece un hipócrita. Pero dale tiempo, tiene corazón para ser mejor. Y como habrás visto en las pistas, la parte humana de su alma está dominada por Otailun. Así que es casi como si Tailun solo tuviera el recuerdo. Eso tiene sentido ya que es su cuerpo y tiene 40 años e incluso tiene ki. Aunque sus rasgos humanos y el efecto se mostrarán a medida que avance la historia. Espero que esto ayude a aclarar cualquier confusión. El libro aún se encuentra en su primera semana desde su publicación, no te apresures y dale tiempo. Ojalá se convierta en algo maravilloso. Capítulo 12 Adiós, joven guerrero. Punto de vista de Tailun Mi puño conectó con un lado de su cabeza y él se tambaleó. Bajó una mano para recuperar el equilibrio. ¿Eso es todo? Pensé para mis adentros que su piel era capaz de absorber perfectamente el impacto de su golpe. Pensé que seguramente se le asomaría la cabeza. Él era fuerte. Era tan ridículamente fuerte que resultaba preocupante. Me pregunto si mi homólogo de la película se lo encontró alguna vez. ¿O pudo evitar este enfrentamiento ya que corrió sin parar hacia el Valle de la Paz? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando una sombra se cernió sobre mí. Wu Bao había saltado hacia atrás y su cuerpo caía hacia mí. Ese era el peso de una tonelada imperial cayendo hacia mí. Sin duda me aplastaría si cayera sobre mí. Así que me hice a un lado. Su enorme cuerpo cayó al suelo, sacudiendo la tierra con su puro peso. Intenté aprovechar su posición y salté hacia él con las garras extendidas pero él agitó su poderosa hacha y eso me impulsó a dar un paso atrás. Luego, en una muestra de elegancia y delicadeza que contradecía su gigantesco tamaño, se puso de pie. Tomó ambas armas y las dejó chocar con una chispa. Dejó escapar un poderoso rugido y lancé hacia él. Era demasiado ruidoso. Me sorté sus ataques pesados pero lentos y le di un puñetazo en la mandíbula. Luego giré sobre mis pies para darle una patada infundida de Ki en su barbilla. Una onda expansiva de aire y Ki explotó, ensordeciendo el oído. Eso fue suficiente para finalmente enviar su cuerpo a volar por el aire. Su enorme cuerpo creó un huracán en la atmósfera debido únicamente a su gran masa. Se sabía que los osos Grizzly podían ganar masa enorme antes de entrar en hibernación. Los maestros del clan Grizzly habían encontrado una técnica que aprovecha esta capacidad para desarrollar músculos enormes. durante todo el año. No hubo necesidad de hibernación. Entonces, la capacidad que adquirieron para sobrevivir al principio se utilizó básicamente para convertirse en un tanque viviente. Era una técnica transmitida de generación en generación. Salté en el aire y aparecí encima de él. Con un rugido profundo, lo derribé de una patada mientras mi Ki explotaba para crear ondas de choque que rompieron la atmósfera. Su cuerpo cayó al suelo como una estrella fugaz. Puede que no fuera capaz de dominarlo físicamente, pero sabía cómo infundir Ki en mis ataques. Eso multiplicó mi poder más allá de lo que era capaz de hacer. Su cuerpo se estrelló y el suelo se derrumbó. Hizo un radio de 10 metros en su caída. Disparé desde el cielo y le di una patada de martillo directamente a su armadura, rompiéndola efectivamente. Cuando finalmente me reveló su torso desnudo, dejé escapar una sonrisa maliciosa y luego con mis dedos golpeé sus puntos nunca. Me paré sobre su cuerpo caído mientras mis ojos amarillos lo miraban. Este es el final. Eras fuerte, probablemente incluso más fuerte que el maestro Rino. Le dije. Pero te quedas corto cuando se trata de mí. Quedó allí, acurrucado en las grietas del suelo y permaneció inmóvil. Me burlé cuando vi sus ojos blancos y su nariz humeante. Toda esa charla, todo ese odio, toda esa rabia, sólo para ser detenida así. Su situación actual me recordó una escena familiar que era mi posible futuro. Sentí asco en la garganta así que escupí en el suelo y me alejé. Agarré mi muñeca y la moví. Aunque fui yo quien lo golpeó, duele. Piel de piedra. Así llamaba Lee Show a su piel impenetrable. Bueno, por más impenetrable que pueda ser una carne. Su hijo parecía tener lo mismo excepto que era aún más fuerte. Golpearlo fue como golpearme tal. Sí, probablemente debería cambiar el nombre Stoneide a Ironide. El sonido de una montaña al levantarse me hizo detenerme. No di más pasos mientras me concentraba en la presencia detrás de mí. Mi espalda se sentía caliente. Sentí como si hubiera un fuego furioso detrás de mí. Miré hacia atrás para ver a Urubao. Sus músculos se contrajeron y retorceron bajo su gruesa piel. Su cuerpo quedó despojado de su armadura mientras salía vapor de cada poro de su piel. Lo observé con mis ojos amarillos, tratando de discernir qué técnica se usaba frente a mí. Sin embargo, incluso después de unos segundos, no apareció nada. No conocía tal técnica. Parecía ser una técnica avanzada de su beserker Kung Fu pero no estaba seguro. ¡Qué interesante! Pensé que había aprendido todas las técnicas bajo el sol, pero supongo que era inevitable que se desarrollaran algunas técnicas nuevas durante mi encarcelamiento. Una sacudida de excitación recorrió mi cuerpo ante tal pensamiento. Continué mirándolo, tratando de descubrir exactamente qué estaba pasando frente a mí en lugar de intentar reconocerlo. El aire a su alrededor oscilaba y se curvaba, como el aire tembloroso cerca de un fuego. Su cuerpo parecía sobrecalentarse mientras sus ojos blancos brillaban cada vez más. Permaneció allí, inmóvil, mientras su cuerpo adquiría una nueva forma. El aura y el calor se volvieron intensos y un aura roja lo rodeó, sacudiendo el aire. Dos conjuntos de recuerdos funcionaron como una máquina para descubrir qué estaba pasando. Entonces hizo clic en mi mente. Estás quemando tu cuerpo. Quemando tu esperanza de vida. Dije, tal vez aquí también, pero no lo sé porque no puedo verlo. ¿Pero cómo lo hiciste? Pregunté pero el oso estaba en modo loco. Su mente estaba demasiado perdida para responderme, así que saqué mi propia conclusión. Una forma de quemar las calorías o las grasas y músculos de tu cuerpo rápidamente a cambio de un aumento repentino de fuerza. Estaba quemando su futuro por un repentino aumento de fuerza en el presente. El aura roja que lo rodeaba era sangre evaporada que salía de sus poros. Después de todo, los aumentos repentinos de energía inevitablemente producirían un calor abrasador. Se estaba sobrecalentando. ¿Podrían venir a la mente la octava puerta de Gumi y la segunda marcha de Luffy? ¿Pero quién carajo era este oso frente a mí? Tener tal poder y nunca ser mencionado en las películas. Supongo que el mundo era más vasto de lo que muestran las películas. Por primera vez en nuestra lucha, tomé una postura. Aspiró grandes cantidades de aire que formó un mini vórtice en su boca. ¡Ruor! El suelo vibró cuando la onda de choque despejó el polvo. Allí no utilizó ninguna técnica de ala, era sólo pura vibración. El poderoso oso se subió a los cuatro y. Se desdibujó. El mundo giró cuando sentí que la gravedad me abandonaba. Mi visión no vio nada más que una mancha de colores mientras volaba a través de la atmósfera. Extendí mis extremidades y usé mi cola para evitar girar. El dolor entumecedor en mi antebrazo fue prueba de que fui golpeado pero también logré bloquearlo. Mis ojos, diseñados para fijarse en presas a kilómetros de distancia, encontraron a mi oponente. Se suponía que un gigante como él no debía moverse tan rápido como él, el mundo lo sabe, el universo lo sabe. El aire gritó y el mundo resistió, intentando encadenarlo. Cada uno de sus pasos fue un terremoto mientras volvía a cruzar la ciudad. Ni siquiera se me permitió estrellarme contra el suelo. Mi cuerpo atravesó casas, destruyéndolas, pero estaban hechas de madera y papel quebradizo. No me hicieron daño, simplemente me ayudaron a reducir el ritmo. Mis garras dejaron un rastro en el suelo mientras me detenía. Luego mejoré mi cuerpo con Ki y lancé hacia adelante, mi cuerpo se volvió un poco más brillante. Nos encontramos y los edificios se derrumbaron. La tierra se hundió cuando nos empujamos el uno al otro. Yo era más débil. Pero yo tenía experiencia y habilidad sobre él. Luego intercambiamos golpes. La magnífica ciudad se convirtió en nuestro campo de batalla cuando la redujimos a escombros. El aire a su alrededor era casi sólido, lo que hacía difícil incluso acercarse a él. Su cuerpo estaba tan caliente que mi puño ardía cuando lo golpeé. Nos desdibujamos y peleamos en diferentes puntos de la ciudad. Él era destructivo y yo letal. Esquivé sus ataques sin sentido y luché con todo lo que tuve. Utilicé armas, cuchillos y muebles. Estaba herido, cortado pero nunca se detuvo. Era implacable, como un volcán. Mis garras le desgarraron la piel pero no salió sangre. Sus músculos estaban tan tensos y apretados que inmediatamente bloquearon cualquier herida y evitaron sangrar. En un momento, comencé a reírme locamente. Estaba luchando contra el futuro. Era más fuerte y más rápido, así que tuve que predecir sus movimientos y actuar de antemano. Ya estaba esquivando sus golpes incluso antes de que él tomara acción. Tal fue el nivel de la pelea. Era un espectáculo que desaparecía para los ciudadanos. Para ellos ya ni siquiera era una pelea sino una calamidad. Wu Bao hacía mucho que se había olvidado del amigo del enemigo. El aire chilló y la tierra moldeó a la imagen de nuestra batalla. Fue violento y cruel. Las palabras no serían capaces de describir la imposible escena de nuestra pelea. Fue el pináculo de la fuerza. Uno que he logrado a través de años de entrenamiento y otro que Wu Bao logró sacrificando su futuro. Se partieron casas, se derribaron torres y se derrumbaron templos. Era desconcertante y aterrador cuánto poder podía poseer un ser en este mundo. Fue emocionante, especialmente mi lado humano estaba en lo más alto de la batalla. El Mitzigritsli era fuerte. No fue mi batalla más dura, pero él fue, con diferencia, el enemigo más fuerte al que me he enfrentado en mi vida. Pero los volcanes no entran en erupción para siempre. Pronto, la pelea estuvo a punto de terminar. La sinfonía de la batalla llegó a su verso final. El poderoso oso conectó sus manos para formar un solo puño y lo lanzó hacia abajo como un martillo. Levanté ambos brazos mientras bloqueaba el ataque. Fue poderoso, sentí como si la luna se hubiera caído sobre mí. Me dolían los brazos y mis instintos gritaban mi muerte. Sin embargo, mi corazón estaba en paz. Todo el peso del ataque se transfirió al suelo cuando se abrió para pedir clemencia. El terreno quedó demolido y traumatizado para siempre. Era más fuerte y más poderoso. Pero el poder no significaba nada cuando no había una mente clara para dirigirlo. El mayor defecto de esta técnica fue que perdió la cabeza en el proceso. Es probable que su cerebro sea incapaz de siquiera formar pensamientos ya que estaba ocupado manejando el cuerpo con exceso de trabajo. Mientras tanto, yo era la personificación de la calma y la inteligencia. Utilicé todas las técnicas que había dominado durante mis dos vidas. Estaba seguro de que ni siquiera Oguay podría competir conmigo con el gran conocimiento de la técnica que tenía. Le di una patada justo en el plexo solar y un ki blanco estalló en el punto de contacto. Se desliza de dos metros de mí. El pauso. Ya no me atacó. Su cuerpo estaba visiblemente más delgado que antes y parecía exhausto. Pero todavía estaba hinchado por lo que conservó la mayor parte de su tamaño. El aura que lo rodeaba ya no era tan intensa y sus pasos habían perdido su terremoto. Eso es todo. Dije y me limpié la sangre de la boca. Ese es tu límite. Inhaló y exhaló pesadamente durante unos segundos antes de grudir. Entonces el aura que lo rodeaba se intensificó. Explotó cuando el aire a su alrededor tembló. Esta parecía ser su última pelea. Su última lucha antes de la muerte. Uvao. Recordaré tu nombre. Le dije. Pero ya no estoy interesado en prolongar esta pelea. Sufrí una lesión importante, principalmente desgarros musculares y mi ki se estaba acabando. Necesito terminar con esto rápidamente. El oso pareció enojado por mis palabras. Pisó el suelo, provocando un temblor. Luego respiró hondo. Ruooro, bum. El suelo crujió cuando salí disparado hacia adelante y me estrellé contra su pecho. Luego empujé todo mi brazo dentro de su boca abierta. Su rugido bajó por su garganta y mis garras agarraron la suave carne de su garganta. Lo agarré de tal manera que no pudiera morderme el brazo. Su piel era demasiado gruesa y sus músculos se contraían de modo que la sangre no podía salir de él. Así que hice lo mejor que podía hacer y ataqué su parte blanda. Sus entrañas. El que está desprotegido por Irónide. Había más de una forma de matar a una bestia. La principal diferencia entre otros maestros y yo era que mientras ellos entrenaban en Kung Fu, yo entrenaba en el arte de la guerra. Tácticas de batalla, estrategias de guerra, sabatoje del ejército, formas de matar diferentes bestias, formas de destruir ciudades, etc. Me golpeó en la espalda y sentí que algunos huesos se dislocaban pero persistí. Le rasgué el costado de la garganta con mi garra y la sangre comenzó a derramarse. Me golpeó contra el suelo y dejé escapar un rugido de dolor. Pero nunca lo dejé ir. Luchó ferozmente como un animal moribundo y rompió el suelo a su alrededor. Pero a medida que pasaban los segundos, sus acciones se volvieron cada vez más débiles. Su violenta rabieta poco a poco se convirtió en una débil protesta. Mientras lo ahogaba en su propia sangre. Moriste a manos de Taylun. Fuiste honorable, le susurré al oído. Capítulo 13 Valiente maestro Wu bajo punto de vista de Taylun Ah, mierda. Maldije cuando sentí su cuerpo quieto y literalmente pude sentir que la vida abandonaba su cuerpo en la forma de su ki disipándose. Qué talento, qué poder, qué gran ser vivo. Y ahora ya no estaba. No me sentí nada bien. Se sentía mal robarle al mundo tal alma. Lo dije antes, no era un villano malvado, nunca lo fui. No me delitaba quitarles la vida a mis oponentes. Pero no me dejó otra opción, incluso si sobreviviera a esta pelea, su fuerza vital y su cuerpo serían destruidos hasta el punto de que tendría suerte de vivir un mes más. Sin embargo, todavía sentía que había hecho algo mal al matarlo. No me malinterpretes, no me inmutaría ni sentiría tanta culpa si fuera la muerte de un practicante de Kung Fu normal o de esos soldados incompetentes en el yunque del cielo. Pero esta persona debajo de mí era un maestro de Kung Fu y manejaba técnicas que impresionaban incluso a personas como yo. Él era más valioso que ellos y su vida valía la de toda la ciudad. Y ahora yacía muerto. ¿Para qué? ¿Para reclamar el honor de su padre? ¿Por su traumático odio hacia mí que apreciaba desde la infancia? Pero claro, fue un honor que muriera en mis manos. ¿Qué mejor manera de hacerlo que pelear contra el mismísimo Tai Lung? Saqué mi brazo ensangrentado de sus fauces inertes y su cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo. Su cadáver reducía constantemente su tamaño y el humo se disipaba de su cuerpo. Esto continuó hasta que su cuerpo se convirtió en un pequeño cadáver. Un recipiente hueco que solía albergar un alma poderosa. De nuevo, qué desafortunado. Aparté mis ojos de su cuerpo y escaneé los alrededores. Los edificios destruidos y las tierras traumatizadas llenaron mi vista. La otrora gloriosa ciudad fue casi arrasada. La ciudad estaba tan densamente poblada que un edificio provocó la destrucción de muchos otros. El sol todavía estaba alto en el cielo, pero su brillante luz fue lentamente oscurecida por las nupes oscuras. Se avecinaba una tormenta y, a juzgar por las nupes negras, sería una gran tormenta. El viento helado rozó mi pelaje y eso obligó a prestar atención a mi cuerpo. No tuve heridas graves pero no salí ileso de la batalla. Me duelen los antebrazos por bloquear continuamente los golpes que podrían destrozar montañas. Me duelen las patas por el esfuerzo excesivo de mis garras. Me dolían las costillas y la espalda debido al constante trapo. Definitivamente me sentiré peor por la mañana, dije con un suspiro. Me alejé del cadáver de mi oponente y me dirigí a la puerta de la ciudad. Los ciudadanos de la ciudad tenían demasiado miedo incluso para aparecer en mi campo de visión ya que todos se escondieron de mí. Me preguntaba si alguien murió durante nuestra pelea. Los edificios en la ciudad de Mielin estaban hechos de madera y papel precisamente porque los grits y eran conocidos por su berserkung-fu, que puede causar muchos daños colaterales. Está fabricado con materiales ligeros para no herir a los civiles aunque se caigan. Y si Wu Bao hubiera acudido a mí, sabiendo con certeza que íbamos a pelear y que podría necesitar usar una técnica tan peligrosa, debería tener la inteligencia para decirle a la gente que evacuara primero antes de venir a mí. Sin embargo, no era mi responsabilidad. La responsabilidad recae en Wu Bao como protector jurado de la ciudad. Pero en lugar de protegerlos, arriesgó sus vidas para vengarse. Sus muertes, si las hubo, estaban enteramente en sus manos, era su pecado soportarlas. Así es como funciona aquí, en este mundo. Así que ahuyenté la culpa burbujeante que surgió de mi experiencia en otro mundo. Miré a los ciudadanos escondidos entre los escombros y dije. Fue un duelo. Él lanzó el primer ataque. Y él fue quien hizo un alboroto sin sentido. Traté de explicarme y cuando los vi encogerse aún más, solo suspiré. Que se sepa que Tailoon destruyó la ciudad de Mielin y mató al maestro a sangre fría. Jodidamente fantástico, mi reputación no podría bajar de todos modos. Cogí un tarro de miel de una tienda rota y salí de la ciudad. Esta pelea seguramente ralentizaría mi viaje, pero no mucho. Este fue solo un obstáculo en mi viaje hacia casa. Tailoon entró en la ciudad de Mielin. Su ira y odio lo habían consumido y ya no podía evitarlo más. Pero estaba solo a mitad de camino hacia el Valle de la Paz, por lo que necesitaba un objetivo, una víctima a la que pudiera dirigir su ira. Dijo una grulla viajera al público de la taberna que escuchaba absorto. Entró en la ciudad con intenciones maliciosas. La cálida bienvenida de la ciudad no fue más que una molestia para él. Sus ojos fríos brillaron con locura encadenado durante veinte años. Comenzó a causar estragos en la ciudad. Dijo y la audiencia jadeó horrorizada. Se imaginaron la escena en sus cabezas y no pudieron evitar sentir un escalofrío en la espalda. ¿Cómo podría alguien ser tan despiadado como para destruir la vida de las personas solo por ira y sed de venganza? El maestro Wubao, el poderoso oso y líder del clan Grichli luchó contra Tailoon. Su batalla sacudió la ciudad e hizo que los cielos se silenciaran. El maestro oso luchó con honor y valor contra el mal que era Tailoon. El honor de su padre sonó en su corazón, y el deseo de proteger se convirtió en su fuerza. Pero el enemigo demostró ser demasiado poderoso. Incluso después de años de prisión, Tailoon, que practicaba sus malvadas artes marciales, solo se volvió más fuerte. Pero el maestro oso nunca cedió. Luchó con cada centímetro de su cuerpo, se decía que el cuerpo que la gente encontró era solo huesos. Así de duro luchó para proteger a su gente. Hasta que su cuerpo quedó reducido a simples huesos. Dijo la grulla y hubo gente que lloró al oírlo. ¡Oh, valiente maestro Wubao! ¡Qué admirable luchar hasta el final! Al final, Tailoon no luchó con honor sino con maldad. Después de no poder penetrar la impenetrable piel de hierro del maestro Wubao, Tailoon se metió los brazos en la garganta y le desgarró el interior más suave. Dijo la grulla imitando la acción con sus piernas. Luego, en el corazón de la ciudad donde el maestro Wubao se encontraba galantemente, Tailoon esperó pacientemente mientras ahogaba al protector de la ciudad de Muelim en su propia sangre. El silencio descendió por la taberna. Pero con la lucha final del maestro Wubao, la ira de Tailoon quedó satisfecha y su odio apagado. Para respetar al protector de la ciudad de Muelim, se marcha sin quitarle la vida a un solo ciudadano. La grúa terminó la historia. Podría haber perdido la batalla, pero ganó la guerra. Su pueblo salió ileso mientras él dio su vida por ellos. Un pequeño precio a pagar, pensó en su corazón. Porque incluso en la muerte, él protegió la ciudad. La audiencia aplaudió ruidosamente, las lágrimas caían de sus rostros mientras aplaudían y admiraban al maestro Wubao. Aunque la historia contada estaba un poco más alejada de la verdad, los viajeros y los ciudadanos aéreos de la ciudad de Muelim la difundieron rápidamente. La historia se había vuelto cada vez más heroica y conmovedora a medida que se propagaba de persona a persona. El final fue lo que acabamos de escuchar. Era natural que las historias se exageraran y modificaran cuando se transmitían. Ya sea intencional o simplemente producto de los narradores que desean cautivar a sus oyentes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo obtuvo su nombre el juego Chains' Whisper? ¡Qué heroico! El maestro Wubao se mantuvo firme hasta el final. Viper les dijo a sus compañeros de los Cinco Furiosos mientras todos se sentaban en una mesa en la esquina, escuchando la historia. Sí, ¿y para evitar así la impenetrable piel del maestro Wubao? Tai Lung no sólo es experto en Kung Fu sino que su mente es malvada y no dudará en utilizar cualquier medio para ganar. Comentó Mouno. Su estilo de Kung Fu era la imprevisibilidad y el uso de cualquier medio para ganar para poder comprender lo que hacía Tai Lung en un nivel más profundo. Tenemos que detenerlo. Tigresa dijo de repente con voz seria. ¡Rápido! Todos ellos la miraron. Su voz hizo eco en sus corazones ya que nunca habían escuchado un tono tan grave y serio por parte de Tigresa. Mientras hablamos, él se dirige hacia el Valle de la Paz, dispuesto a arrasar la aldea sólo por despecho, dijo. No le permitiría hacer lo que hizo en la ciudad de Meilin en mi casa. Dijo y rápidamente terminó la comida en la mesa. Los demás siguieron su ejemplo y rápidamente terminaron su comida antes de continuar su viaje. Había pasado una noche desde que decidieron detener a Tai Lung antes de que llegara al Valle de la Paz. Se van con la instrucción de su maestro de estar estacionados en el paso de montaña para frenar a Tai Lung hasta que el guerrero dragón esté listo para enfrentarlo. Ahora que Owai, la razón principal por la que estaban tranquilos, había desaparecido, tenían que tomar el asunto en sus propias manos y detener a Tai Lung ellos mismos. No iban simplemente a frenar a Tai Lung y dejarle la seguridad del Valle al Panda. Corrieron y atravesaron el paisaje lo más rápido que pudieron. Su principal objetivo era llegar al paso de la montaña antes de que Tai Lung pudiera cruzar el Hilo de la Esperanza, un puente que conecta las tierras del norte y el oeste. Detendrían o al menos mantendrían a raya el mal conocido como Tai Lung allí. Tigresa dejó escapar un rugido y aceleró su velocidad. Los demás intentan alcanzarla detrás. Incluso si tiene que morir mientras lo hace. Punto de vista de Tai Lung. Han pasado cuatro semanas desde que escapé de mi prisión y viajé a través de China para llegar a mi destino final, el Valle de la Paz. Una pregunta curiosa, ¿por qué estaba tan obsesionado con volver al Valle de la Paz? Había muchas otras ciudades más interesantes y agradables en toda China, así que ¿por qué ir allí si no me movía a la venganza como o Tai Lung? Bueno, aparte de la respuesta obvia que era que tenía algunos asuntos personales que resolver y que era mi hogar, había otras razones por las que regresaba al Valle de la Paz. La razón más importante es el Palacio de Jade y el conocimiento que contiene. El Palacio de Jade era el hogar personal del Maestro Oguay, el creador del Kung Fu. Rodeado de muchos otros lugares notables como la Gruta del Dragón, el estanque de lágrimas sagradas, el melocotonero de la sabiduría celestial, etc. El Palacio de Jade se consideraba un terreno sagrado para el Kung Fu. Se consideraba tan sagrado que todos los reinos y ciudades de China decidieron que nunca habría un conflicto en el Valle y que seguiría siendo un terreno neutral. No sólo eso, se esperaba que todos los maestros de Kung Fu protegieran el Valle si alguna vez la paz se veía amenazada. También era costumbre que cada vez que alguien creara un nuevo estilo o técnica de Kung Fu, enviara una copia al Palacio de Jade. Aunque no querían revelarlo todo, necesitaban enviar el concepto y la base de la técnica. Aunque nadie imponía esta costumbre, se trataba de honrar al creador del Kung Fu y obtener su bendición ya que creían en Karan. El hecho de que el Palacio de Jade no estuviera bajo ningún reino y se mantuviera neutral también ayudó a que esta costumbre se mantuviera viva. Eso sin mencionar las muchas técnicas y sabiduría escritas por el propio Owai. Había una gran colección de conocimientos escondidos en la biblioteca. De hecho, era tan vasto que el maestro Shifu ni siquiera había leído la mitad de ellos. Necesito ir allí y empaparme de todo ese conocimiento. Específicamente conocimientos relacionados con el dominio del Ki. Aunque el uso de Ki para fortalecer el cuerpo e infundirlo en ataques no era desconocido, el concepto de usar tu Ki para influir en el mundo exterior y otros seres vivos era un concepto completamente nuevo para mí. Sabía por las películas que el uso de Ki tenía muchos usos y podía otorgar un gran poder a un individuo, así que definitivamente estaba ansioso por aprender más al respecto. Esas fueron las grandes técnicas. El pináculo del mundo. Necesito dominarlos. También tengo muchas otras cosas que quería investigar y probar. El concepto de Ki también fue algo que aprendí en mi otra vida, aunque ese mundo no tenía Ki, había muchas ideas a su alrededor que quiero poner en pruebas prácticas. Así que necesitaba llegar a casa, quedarme en el Valle de la Paz, que era un terreno neutral para que nadie me molestara, y aprender todo lo que pudiera. Aunque se podría decir que soy uno de los guerreros más fuertes que jamás haya existido, mi futuro era bastante sombrío al considerar a los villanos posteriores. Estaban en un ámbito que aún tenía que alcanzar. Otra razón por la que quería estar allí era que quería estar cerca del Guerrero Dragón. El Guerrero Dragón era el protagonista del mundo y, como guerrero del destino, seguramente atraería hacia sí todos los problemas y villanos. Necesitaría estar presente durante estos problemas. Para poder volverme más fuerte y también darle un carajo al destino salvando el mundo y demostrando que soy superior al Guerrero Dragón en todos los casos. Se arrepentirán de no haberme elegido. Puede que sea un objetivo insignificante en comparación con otros, pero a la mierda. Me paré en el borde mismo de la montaña mientras miraba hacia adelante. El cielo estaba brillantemente iluminado por el sol de la mañana, proyectando su calidez al mundo. Frente a mí estaban los picos de muchas montañas. Si miras hacia abajo, sólo verás un manto de espesas nubes. Eran tan gruesos que la luz del sol no podía penetrarlos. Los picos de estas montañas rocosas estaban conectados por largos puentes hechos de cuerda y madera. Fue el último obstáculo. Del otro lado estaba el Valle de la Paz. No corrí por el puente, sino que simplemente me quedé al borde de una montaña y lo miré todo. La vista era impresionante y de otro mundo, en un sentido literal. Me pregunto si mi otro mundo era siquiera la mitad de hermoso que este en el mismo periodo. Probablemente no, ya que este mundo tenía aquí y otros elementos de fantasía. Permanecí allí durante más de una hora, disfrutando de la gloria y la belleza del mundo. Después de eso, realicé el último tramo del viaje. El hilo de la esperanza o el puente infinito. Ese fue mi último obstáculo. El hilo de la esperanza era un puente de cuerda de una milla de largo que conectaba los acantilados conocidos como el acantilado del Gran Despertar. Al final de este puente estaba el paso de montaña, una gran puerta que era la entrada al Valle de la Paz. Corría a lo largo del puente de cuerda a un ritmo apresurado pero no corría rápido para evitar romper o dañar el puente. Me tomó diez minutos cubrir el puente de una milla de largo, que era más de una milla desde que los puentes zigzagueaban entre los picos de las montañas. La distancia entre los dos acantilados era de una milla, pero el viaje real era más. Pero cuando estaba a punto de cruzar el último puente, los encontré esperándome al otro lado. No pude evitar sonreír cuando los vi. Parecían haber estado esperando por un tiempo. Estaban al otro lado del puente, que por cierto todavía estaba intacto. Parecía que querían romperlo cuando cruzo para que pueda caer y morir. Deben tener planes sobre cómo luchar contra mí dado el tiempo que tardé en comparación con el canon. Deben haber pensado en todas las ventajas que podrían obtener si lucháramos en el puente. Bueno, la primera regla de la guerra. Nunca pelees una batalla en un entorno en el que tu enemigo haya tenido la oportunidad de familiarizarse. Me alejé lentamente del puente de cuerda y me paré en el borde de la montaña. Y luego, me dejé caer por el borde de una manera despreocupada. Mala suerte, niños, no sigo vuestras reglas. El aire azotaba a mi alrededor mientras caía cada vez más rápido. Atravesé el espeso manto de nupes y el suelo rápidamente se reveló. Maniobré de manera que no golpeara la ladera de la montaña rocosa y caí por casi un minuto. Cuando estaba cerca del suelo, usé mi garra y la clave en la ladera de la montaña para frenar mi descenso, estilo Itachi. Mi impulso disminuyó a cada segundo hasta que usé mi otra mano y mis dos pies para deslizarme montaña abajo. Salté y aterricé en el suelo con un ruido sordo, una pequeña onda de choque anunció mi presencia. Esto va a ser divertido. Bueno, está muerto, comentó Mantis mientras veía a Natailun caer de la montaña. Vamos a casa. Mantis y Crane se dieron la vuelta, listos para irse antes de que Tigresa hablara. No. Él está al tanto de nuestro plan de cortar el puente mientras él cruza, así que eligió ir por la ruta larga. O tal vez decidió suicidarse después de vernos y darse cuenta de que no podía ganar. Dijo mono con tono esperanzado. Mantis resopla, sería más fácil de creer si dijeras que se suicidó después de ver el sombrero de paja de Crane. Estamos hablando de Tailun, no le tiene miedo a nadie. Oye. ¿Qué le pasa a mi sombrero? Preguntó Crane. Es estúpido. ¿Por qué tienes un sombrero cuando vuelas? Necesito sentarme allí y evitar que se caiga con el viento cada maldita vez. Mantis reprendió. Bueno, es épico, ¿vale? Sí, sería bastante épico cuando se caiga. Estás celoso de que seas demasiado pequeño para conseguir un sombrero. De ninguna manera acabas de ir allí, chico. Tigresa grudó, concéntrate. Los dos se quedaron en silencio mientras Tigresa suspiró. She miró hacia el lado donde tenían algunas flechas y lanzas que planeaban usar. Si Tailun intentara cruzar el puente, apenas le quedaría espacio mientras cruzaba, por lo que arrojar lanzas habría sido efectivo. También había otros planes como lanzar un arredo algunas dinamita que consiguieron desde Smithing Villaje. Estuvieron esperando casi un día a que llegara Tailun, así que hicieron algunos planes. Pero todo eso fue en vano ya que Tailun de repente decidió cambiar de campo de batalla. Bueno, no es que ella no esperara algo como esto. Vamos. Dijo y saltó del acantilado también. Los otros cinco furiosos pronto lo siguieron cuando Crane dejó escapar un suspiro. No le gustaba cargarlos todos, punto de vista de Tailun. Escané mi entorno y mi mente instantáneamente comenzó a trabajar en cómo podía hacer que el entorno fuera ventajoso para mí y desventajoso para mis oponentes. El hecho de que fuera consciente de los cinco furiosos y sus habilidades me ayudó mucho cuando comencé a imaginar la próxima pelea. El fondo del acantilado estaba lleno de vegetación y árboles dispersos. El suelo era sólido con indicios de rocas aquí y allá, lo que hacía que el suelo fuera desigual. Supongo que eso podría ser un obstáculo para Viper. También había tres rocas en los alrededores, cubiertas de algas. Me lancé hacia adelante, pateé la roca del armario y la rompí. Usé el impulso para lanzarme y destruí también la segunda y la tercera roca. Las rocas gigantes, casi tan altas como yo, quedaron reducidas a rocas más pequeñas al dividirse por todas partes. Llenando el área. Eso debería ser más problemas para Viper y también actuaría como un proyectil que podría lanzarle a Crane. No me gustó el hecho de que no podía hacerle nada mientras volaba. Los más problemáticos de los cinco furiosos fueron estos dos. Crane por su habilidad para volar y su técnica de sonido que podría alterar mi agudo sentido del oído, y Viper por su veneno letal. El clan Viper era un clan respetado debido a su técnica Poison Fang. Se decía que eran descendientes directos de poderosos dragones. La leyenda cuenta que su veneno fue destilado del fuego de un dragón y era lo suficientemente fuerte como para derribar a 15 gorilas y un cocodrilo de tamaño mediano. Una medida tonta, ahora que lo pienso. El punto era que aunque no se vio a Viper usando esta técnica en las películas, ni se mencionó su clan, fue el conocimiento que obtuvo Atemundo. Estaba seguro de que ella lo poseía. Podría resultar problemático para mí si ella me mordiera. El resto de los Furious Fight fueron fáciles, el estilo de Monkey K. era impredecible y utilizaba todo lo que lo rodeaba, como Haki-chan pero no tenía el poder necesario para derribarme. Mantis era fuerte y rápida pero igualmente frágil. Finalmente, Tigresa era sólo una versión más débil de mí. Pensé nuevamente en el conflicto que se avecinaba, pero antes de que pudiera hacer más preparativos, escuché que alguien caía hacia mí. Su intención era estrellarme contra mí. Miré hacia arriba y allí estaba ella. Líder y el primero de los cinco furiosos. Nacida con una fuerza fenomenal desde su nacimiento, su estilo de lucha gira en torno a dirigir su ferocidad natural hacia sus enemigos. Una sonrisa se dibujó en mi rostro y me puse a cuatro patas antes de saltar en el aire. El suelo debajo de mí se agrietó debido a la fuerza con la que me impulsé. Juntó las manos y dirigió todo su impulso para que no cayera en su palma. Un golpe doble con la palma, lo reconocí al instante. Ni siquiera se molestó en ocultar su movimiento. La naturaleza de su kung fu quedó clara. Incluso si conoces mis movimientos, no hay diferencia. Soy imparable. ¡Hola! Dejé escapar un camino cuando encontré su ataque con el mío. Una explosión de fuerza sacudió la atmósfera, enviando ondas de choque que provocaron un temblor en el mundo. A la tigresa nunca le faltó fuerza, pero yo igualé la de ella con poco o ningún esfuerzo. Me enviaron a caer al suelo y aterricé con gracia. Tigresa dio vueltas en el aire y se estrelló contra el suelo. Ella rápidamente se levantó y asumió una postura. ¡Aa! 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 Ella jadeó en busca de aire y sacudió la cabeza. Ella estaba claramente aturdida y aturdida por ese único intercambio. La miré con una sonrisa, tomé mi mano derecha y la soplé. El hueso vibraba y se sentía entumecido. Fiesti, comenté y recibí un gruñido a cambio. Entonces, tú eres el reemplazo. Dije, con mi sonrisa malvada siempre presente. Me pregunto cómo se siente vivir a la sombra de alguien toda tu vida. Su gruñido cesó. Sentí un lado sádico de mí crujir ante su cambio de expresión. Siempre haciendo lo mejor que puedes, pero nunca pude llenar el vacío que alguien más dejó atrás, dije y tigresa pareció afectada por un momento antes de que su rostro diera un giro brusco. Ella me miró con ira. Sí, carga contra mí con rabia. No hay necesidad de esperar a tus amigos, te dejaré a ti primero. Dime, Shifu alguna vez te dijo que lo hiciste bien. Me burlé y como esperaba, ella cargó contra mí. Sabía por la película que ella se enojaba rápidamente y que yo era un tema delicado para ella. Así que simplemente estaba usando eso para mi ventaja. Ella se aceleró y comenzó a atacarme. Ella lanzó golpes que evité fácilmente y me agaché bajo su patada. Se movía con la gracia del viento y el peso de una montaña. Sus ataques fueron violentos y explotaron con pura fuerza destructiva, pero todos estaban controlados y dirigidos. Es todo un espectáculo ver tanta ferocidad pero al mismo tiempo control. Le lancé una patada mientras giraba y ella la bloqueó con su antebrazo. Se escuchó un ruido sordo cuando mi patada aterrizó y sus rodillas se doblaron. Debe ser la primera vez que se enfrenta a alguien más fuerte. Enganché su brazo y lo arrastré hacia abajo. Instantáneamente llené la abertura con un puñetazo. Ella se tambaleó y aproveché la oportunidad para agarrar su muñeca y mis garras se hundieron. ¡Ah! Ella gritó y la acerqué hacia mí y le di tres golpes consecutivos a su cuerpo abierto. Mis ataques fueron una mancha de velocidad que terminó con un estallido de fuerza. Ella gruñó y se controló. Su brazo giró e invirtió mi agarre mientras su mano me agarraba, podía sentir la profundidad de su fuerza. Mis huesos crujieron bajo la presión de su agarre. Aunque no hay garras. Extraño. Ella me lanzó al aire pero con gracia, gire y aterricé en el suelo. Aproveché el impulso y le puse el brazo debajo de las piernas. Ella giró y cayó de espaldas. Con dos dedos extendidos, apunté a su punto nervioso antes de apuñalarla, pero ella se apartó en el último segundo. La dejé ir y la seguí. Intercambiamos una ráfaga de ataques pero con cada ataque, me acostumbré más y más a su estilo. La diferencia en habilidad se muestra cuando la golpeo e interrumpo cualquier ataque que ella haya preparado. Tu estilo. Dije y le corté el cuello. Te inspiraste en mi estilo leopardo. Le di un puñetazo en la mejilla. Me reí, como dije, una copia barata. Ella rugió y comenzó a atacarme con rabia sin sentido. Se volvió loca cuando su ferocidad perdió su propósito y se convirtió en una espiral de violencia sin sentido. Me agaché bajo el brazo y la levanté. Perdió el equilibrio y volvió a caer de espaldas. Dejé escapar un rugido y levanté la pierna. Luego le di una patada de martillo justo en el abdomen. El suelo se agarietó como cristal y se formó un cráter. La tierra retumbó cuando el peso de mi patada modificó el suelo sólido como si estuviera hecho de arcilla. Eso es uno menos. Pensé para mis adentros mientras escuchaba el sonido de un batir de alas desde arriba. —¡Tigresa! Gritaron en shock desde el cielo. Tigresa me sorprendió, todavía podía moverse. Ella era extremadamente duralera. Le daría eso. Pisé su mano y sus garras salieron. Los mires sentí que mi ceja temblaba. Copiaste mi estilo pero no usaste tus garras. ¿Por qué? ¿Shifu te lo prohibió para no matar a tus oponentes? Pregunté y al final, mi voz contenía disgusto. Los jóvenes son realmente ingenuos. La misericordia es para los fuertes. Dije y con un reflejo de iluminación, incliné mi cabeza mientras mantis volaba pasando por mi cabeza. ¡G! Dije e hice una voltereta hacia atrás cuando Moneki aterrizó en mi lugar. Continué dando vueltas hasta que estuve a una distancia segura de ellos. ¿Estás bien? Tigresa. Dijeron y se arremolinaron a su alrededor. Jodidamente ingenuo, como dije. ¿Realmente creen que su oponente se quedaría quieto mientras todos muestran preocupación por su amigo? Quiero decir, lo haré porque lo encontré divertido, pero no deberían estar haciendo eso. Puse mis manos en mi espalda y las miré mientras Mono ayudaba a Tigresa a ponerse de pie. ¿Estaba oficialmente fuera de la pelea incluso si pudiera mantenerse en pie? Entonces, ustedes son los nuevos estudiantes de Shifu, dije y me toqué los bigotes como un anciano sabio, no puedo decir que esté impresionado, pero ustedes son decentes. ¡Tai pulmón! Tigresa logró hablar mientras sostenía su abdomen. No dejaremos que vuelvan a traer el caos al valle. Me reí, ¿y quién me va a detener? Espero que no digas que eres tú. Ella me miró fijamente. Ella es graciosa. Ella no. Nosotros te detendremos. Viper dijo mientras se deslizaba hacia adelante. Juntos. Admirable, pero esto no es Disney. Pensé con una sonrisa malvada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!